Gaby, ya son muchos días sin ti y ya hoy nos vamos a vacaciones y de verdad es triste irnos sin que hayas regresado. Por eso queremos decirte que a pesar de que hoy estés con nosotros, te seguimos queriendo y que te vamos a esperar hasta que regreses. Y que te vamos a esperar con los brazos abiertos y el día que jueces aquí vamos a estar para recibirte. Que a pesar de todas las dificultades que tuviste con cada uno de nosotros, nosotros te queremos y te amamos de corazón. Porque a pesar de que somos compañeros también somos amigos y queremos que vuelvas. Te queremos que vuelvas a nadie.